Tu salud, una de las cosas que más te importan. Nos asustamos con la enfermedad y buscamos soluciones. Un mejor diagnóstico, una terapia más eficaz. Y en el mundo actual, la solución viene casi siempre de la mano de la tecnología sanitaria. En este entorno, la Fundación Tecnología y Salud desempeña un papel fundamental. Se trata de una entidad sin ánimo de lucro, creada en 2007 por la Federación de Empresas de Tecnología Sanitaria, CENIN. En ella trabajamos para difundir a la sociedad el valor y los beneficios que aporta la tecnología sanitaria. Porque un ciudadano bien formado e informado gestionará mejor su propia salud. En la Fundación orientamos nuestros esfuerzos hacia cinco grandes objetivos. Trabajamos en la sensibilización y en la concienciación de la sociedad y de los profesionales sanitarios sobre la importancia que tiene la tecnología sanitaria en la gestión eficiente de la salud y de la enfermedad. Ofrecemos el punto de vista de la industria de tecnología sanitaria al resto de agentes, colaborando con ellos en convenios y proyectos, estableciendo así una visión compartida. Acompañamos a otras organizaciones en programas de formación que contribuyan a divulgar el valor y la trascendencia social del sector de tecnología sanitaria. Establecemos colaboraciones en las que aportamos el conocimiento tecnológico y la visión industrial para cohesionar los esfuerzos en I+, D+, I. Una vía más hacia la puesta en marcha de tratamientos personalizados. Reconocemos la contribución a aquellas personas, empresas o instituciones que contribuyen día a día al desarrollo y a la transmisión del valor y la aportación de la tecnología sanitaria. Además, en la Fundación, contamos con diferentes grupos de trabajo, centrados actualmente en retos sanitarios y sociales, como son la diabetes, las terapias contra el dolor, la terapia intravenosa, la salud de la mujer o la educación y prevención. La Fundación se organiza a través de un patronato como órgano de gestión, un comité científico de carácter consultivo y un comité ejecutivo. La inversión desglosada de nuestra actividad muestra de un modo transparente los pilares sobre los que actuamos. En los próximos años, nuestra aportación y servicio al paciente seguirá siendo decisiva. Y es que deberemos anticiparnos a los desafíos sociosanitarios que ya traen consigo la evolución demográfica y los cambios epidemiológicos. Trabajando en las nuevas necesidades de la sociedad, así como en la prevención y educación para la salud, en pro de un paciente empoderado y con una responsabilidad compartida. Nuestro fin último, mejorar la salud de la gente. Tu salud. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.